Olimpo dejó escapar una oportunidad de oro para trepar al segundo puesto, pero más aún para alejarse del cuarto y tener ya un pie puesto en el ascenso. Y esto a pesar de que ya iba ganando los seis minutos de primer tiempo, con un tío libre impecable del colorado Gil, que se coló junto al palo izquierdo del gol de instituto. Pero en el segundo tiempo, tras haber despareciado varias oportunidades de gol, terminó cediendo una pelota a Gil y Borussia fue el que puso las cosas uno a uno. Un resultado que tuvo sabor amargo para el desempeño que había tenido, sobre todo en el primer tiempo, el equipo Olimpíense. Por allí, la lentitud de Bou, que siempre es una de más, le quitó efectividad a la ofensiva de Olimpo.